Bienvenidos a este espacio de la información sonora ahora.com Estas son las noticias, iniciamos La arquera de 17 años Alejandra Valencia se convirtió en la segunda sonorense en calificar a los Juegos Olímpicos Londres 2012 Luego de ganar medalla de bronce en el torneo preolímpico continental en Medellín, Colombia El otro competidor sonorense es Luis Alberto Rivera en salto de longitud En el inicio de esta semana el estado de Sonora registró una temperatura máxima de 44.9 grados centígrados a la sombra La Conagua advirtió que el tiempo seguirá muy caluroso El registro más elevado se presentó en la estación El Cubil, municipio de Zaguaripa Y en el resto del estado se presentaron máximas entre los 30 y 40 grados centígrados En Puerto Peñasco este fin de semana murió ahogada una menor de 3 años de nombre Azucena Miranda Al caer de una panga que se volcó por exceso de peso con 15 personas a bordo Los 14 náufragos nadaron a la orilla y otros fueron rescatados por elementos de la Armada de México El panguero que guiaba la nave fue detenido En Ciudad Obregón Sonora una mujer de 38 años fue asesinada por su expareja sentimental de varias cuchilladas en el cuello Posteriormente su agresor trató de hacer lo mismo La víctima fue identificada como Alicia Mendoza de 38 años y su agresor Abraham Santillón Quien fue dado de baja de la policía municipal por acumular faltas injustificadas También en Ciudad Obregón varios niños que jugaban con fuego provocaron un incendio Que acabó con una vivienda de la colonia Las Cortinas Uno de los pequeños se percató de lo ocurrido Dio aviso a su papá que estaba dormido Ahora la familia Armenta pide la ayuda de la comunidad Pues perdieron todo lo que tenían En Ogales Sonora una persona rescatada Cinco secuestradores detenidos y un arsenal recuperado Fue el saldo de un operativo realizado el domingo por la noche El llamado de alerta se dio en el Boulevard Raquet del fraccionamiento California El restaurante de Mariscos La Palapita Ubicado por el Boulevard Lázaro Cárdenas y Magallanes en Hermosillo Fue incendiada intencionalmente durante la madrugada de lunes Por desconocidos según versiones de testigos Autoridades del SEBATI 132 en Hermosillo Permitieron el regreso a clases del joven Brian Alberto Navarro Estudiante suspendido por hipnotizar a sus compañeros en días pasados Con la condición de no reincidir en la falta que propició su sanción Aún y cuando asegure estar capacitado por el hipnotizador John Milton A seis días de huelga en la Universidad de Sonora el secretario general del Estado Jorge Rontri Informó que aún no hay avances en las negociaciones que tienen paralizada la máxima casa de estudios Incluso iniciaron manifestaciones en preparatorias de la capital como el CECITES en Mariachi Para impedir que se den clases extramuro Al considerar que no se debe romper el movimiento de huelga con la impartición de clases en estos planteles En información nacional, tres menores de apenas 14 años fueron detenidos en Tulancingo Hidalgo Luego de que trataron de secuestrar a otro infante Llegaron de forma sorpresiva portando armas de utilería, cuchillo de plástico y chalecos antibalas de cartón El menor agredido alertó a sus familiares Los presuntos secuestradores trataron de escapar y los atraparon Y les aseguraron una cuerda y cinta canela En Culiacán, Sinaloa, la Secretaría de Salud confirmó la muerte de dos menores por desnutrición Niños y hijos de jornaleros agrícolas Lo que obligó a las autoridades a revisar el estado de salud Que guardan los menores que arriban de entidades procedentes de Oaxaca, Guerrero y Michoacán Ya suman 3.000 hectáreas las afectadas en el bosque de la primavera Al sur poniente de la zona metropolitana de Guadalajara Por un incendio que inició el sábado Y se extiende sin control por la fuerza de los vientos Y trabajan 350 brigadistas El presidente Felipe Calderón dio a conocer los protocolos de seguridad Que deben observar las dependencias de Marina, el Ejército, Seguridad Pública, Policía Federal y PGR Para proteger los derechos de las víctimas Las autoridades deberán reportar si los detenidos presentan golpes o heridas Para evitar casos de tortura En 16 puntos de Acapulco, el Laboratorio Estatal de Salud reportó la presencia de marea roja La microalga es considerada no tóxica Por lo que no se pone en riesgo a la salud de los bañistas Las acciones de Walmart México fueron severamente castigadas por el mercado bursátil Por un presunto acto de corrupción sin precedentes Ante el supuesto pago de sobornos en el país Y registró una caída de 12.01% En información internacional, alrededor de 900 delfines murieron en las playas del norte de Perú Desde enero a la fecha por causas desconocidas Sin embargo, el gobierno relaciona la situación con un virus Y algunas organizaciones ecologistas a la exploración petrolífera En datos curiosos, en Las Vegas, Nevada ya circula por la zona hotelera un autobús Cuyo propósito es socorrer a los turistas que padecen resaca Llamado el paraíso de la resaca Atendido en su interior por un médico que suministra una solución salina vía intravenosa El costo es de 90 dólares Y eso está muy bien informado Y recuerde que somos la referencia de noticias Por su atención, muchas gracias Gracias